¡Suscríbete! 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 ¡Qué coño! ¡Me cago en la puta mierda! ¡Es que no llegamos! ¡La Lúa! ¡La Lúa, despierta cariño! ¡Que no llegamos! ¿Ves qué? ¡Voy! ¡Igual! Fernando, prepárate que nos vamos a en la coya. Sí, mamá. ¿Y tu padre que no viene? ¿Qué huevos tiene? Seguro que está en algún lío suyo. ¿Se vayamos las cervezas? Seguro que hacemos el ridículo. No me pongas nerviosa, voy a mandarle un WhatsApp. Pero así no sabe. ¡Pero Gabi, Gabi! ¿Qué? Yo no te podías andar por casa. ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Qué huele la madre! Toma, toma, toma. Ya está la leche, ya está el café. Rápido, rápido, rápido. Yo quiero mojar un poquito esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¿Diga? ¿Dacha? Dime, cariño ¿Otra vez? Joder, con esos padres tan modernos Alejandro, rápido, que vamos a jornalúa Por fin, un poquito de paz ¿Dónde vamos, mamá? A la colla ¿Y a qué vamos a la colla? A comer paella, que vamos a hacer una paella, Paula ¿Y la paella lleva verduras? Claro, claro que lleva verduras ¿Y lleva carne? Sí, sí, lleva carne ¿Y me tengo que comer un plato de paella? Claro, Paula, te tienes que comer un plato de paella ¿Lleva alcachofa? Sí, sí que lleva alcachofa, Paula Pues a mí no me gustan las alcachofas Paula, me estás poniendo nerviosa y estoy conduciendo ¿Lleva conejo? Sí, sí que lleva conejo Y me lo tengo que comer Paula, sí que te lo tienes que comer Oh, oh, cagada Ramón, 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 perdona, perdona ¿Estás bien? Sí, sí ¿Sí? ¿Te ayudo? ¿Te puedes mover? Sí Venga, y vamos a la colla Va, que te llevo, que te llevo ¿Diga? Lucía, soy Mati, está la mamá Es que es muy urgente, llámala, por favor Mamá, es Mati, que me parece que la ha liado parda Dime, Mati Hola, oye, es que ha atropellado a Ramón Tranquila, tranquila En estos momentos mandamos un hospital de campaña Equipos de rescate canino Material de intervención de emergencias Un helicóptero y 10 ambulancias También avisamos al 112, a los bomberos A la unidad militar de emergencias A la Guardia Civil, a la Cruz Roja A Intervención y Ayuda en Emergencias A la Federación de Espeología Y la Federación de Actividades Subacuáticas Primero voy a avisar a Nacho A ver si puede coger el guardacostas Dime, Esther Vale, vale, pues en 5 minutos iremos para allá Si eso yo creo que es por la zique mayor Yo creo que tendremos suficiente calado Vamos a coger el guardacostas Y iremos para allá Que un collano es un collano Me parece que la ha liado pardo Si no, que tenéis que anar y tacarán Que hay cuáles horas tanque Y se me van Esta pañera hasta acá en el registre Y nos arribaremos ¿Pero mamá? Vamos a ver Para el tal Que si Tú no te preocupes Que es funcionar y siempre estamos Después no hay de veces Es correo un mes Ey, pesa Ahora que ir de Collons Me puedo consentir, eh ¿Qué te lo llamó? ¿Teletaxi? Sí, envíen un taxi Y así al carreglo y panzo Vale Deu Buenos días ¿Qué me han dicho? ¿Que querían un taxi para el ayuntamiento? Al ayuntamiento Al registro La que les espera A mí me lo van a contar Sí Pues para la paella Tenéis que comprar Unes cachorretes Tomateta Y la paella De castellón ¿Se puede pasar? ¿Se puede pasar? ¿Se puede pasar? Vale Ya suelo, poche, este enfrentado, te has tirado un buen rato por la amper teléfono. ¡Tía, espabila! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Un siedo, un servidor, un amigo. ¿Qué te pasa? ¿Qué se ha gozado esto? ¿Otra vez el ayuntamiento? Eso lo arregla Pedro, que conoce mucho de Báteres. ¡Hostia, un tío! ¿Habéis visto a un tío de negro entrar por la ventana? No hemos visto nada. Vale, pues sigo buscando. No sé dónde estarán, pero bueno. Pedro, esto no se abre. Ya está abierto. Coño, si esto está limpio. Coño. Chicos, nos vamos. García, venga, ¿qué haces? Venga, chicos, que llegamos tarde a la colla, a la paella. ¡Vamos! ¡Venga, todo el mundo, que nos vamos! ¡Javi! ¿Qué haces? ¡Javi, que llegamos tarde! ¿Qué haces? ¡Javi! Hijo mío, cuando seas mayor, entenderás lo importante que es llevar esta herramienta. ¡Ya está mi padre con la mierda del superhéroe! ¡Javi! ¡Cáquenla, madre, qué haces! ¿Y has ahorrado que hace el ticket? ¿A ver qué, Fium? ¡Larredo! ¡Kine putes! Venga chicos, entrad aquí hasta la valla derecha, entrad ahí a la derecha. ¿Pero por ahí con el palo? No. You're off. You're off. You're off. ¡Suscríbete al canal!